El equipo está muy bien, llegamos con una buena carga de entrenamientos, buena carga de juegos. El partido, o los partidos mejor dicho, en Formosa, creo que fueron de menor a mayor en la parte volitiva del equipo. Entonces también le dio ese plus y esa energía para poder afrontar, me parece, este weekend de una mejor manera. Entrenamos de gran manera las dos semanas que tuvimos, porque hubo un rececito ahí de un fin de semana. Se entrenó muy bien y el equipo vino motivado y con buenas expectativas. Y con equipos conocidos, policiales ya se enfrentaron tres veces, tres derrotas le han tocado, Tunuyán en el último cuadrangular, el equipo mendocino que fue triunfo de Paracabo y un equipo que hasta ahora no han enfrentado, que es el anfitrión Ateneo. ¿Qué se sabe? ¿Cómo lo ves al grupo? Bien, difícil. Zona difícil, buena zona, porque siempre decimos que para llegar a lo más alto hay que jugar entre los mejores, así que me parece una gran zona también para nosotros, para saber dónde estamos parados, cómo estamos. Como dijiste vos, policial, tres partidos, tres derrotas. Vamos a ver si... Siempre dicen la tercera es la vencida, pero bueno, vamos a la cuarta. Así que bien, gran equipo, difícil. Tendremos que hacer hincapié en esos detalles. Hace un ratito hicimos video, lo vimos policial, tratábamos de hablar un poquito de eso, de justamente eso, de los detalles que hacían, porque los partidos con policiales fueron a dos puntos siempre, siempre dos puntitos de diferencia que ellos se llevaban en el set. Así que bueno, tratar de hacernos fuertes en esas pelotitas simples y tratar de cerrar nosotros el punto para poder llevarnos la victoria hoy.